Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, de al este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, y bajo el mismo sol Una selfie, una selfie, una selfie, cuando sale Ocela muy bien, eh ¿Quieres tomar un gran plátano? Ven pa' aquí, te vas a flipar Yo quiero que este es el mundo que conteste, de al este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol A few moments later Day 2 One eternity later Day 2 Day 2 ¡Vamos! 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 un jajajajaja la calaida para atrás así de la boca la foto, la foto, la foto, la foto la foto, la foto, la foto saca a posed ¡No! ¡No, puta, puta! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si están! ¡Grandpaís! ¡No voy a ver! 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 ¡Qué p***! ¡Eh, la gafas también! ¡Aro, loco! ¡Aro! ¡Somos unos rebeldes! ¡Busca! ¡Busca, busca! ¡Busca! ¡Aro, la mierda! ¡Busca, guay! ¡Busca! 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 ¡Esto es a cero para Huayla! ¡Busca! ¡Busca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!